Mira papá, ya viene saliendo el sol, papá, cochito, cochito, ¿nos vamos? Good job, papá, eso. Cochito por primera vez está experimentando lo que es la nieve, échale su miradito, eso. Aquí hay mucho animalito salvaje, papá, mucho cuidado. El agua está mojadísimo, está fríisima. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Cuidado Cuidado, papá ¡Iffali, papá! ¡Vente! ¡Ey! ¿Qué es? ¡Eso es aceite! ¡Aceite! ¡Aceite! ¿Lo viste? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tiene mucha energía! ¡Vamos! ¡Continuamos! Me falta poco Ya subimos bastante Como pueden ver Apenas se ve el carro El carro No se distingue Por el reflejo De la arena ¡Ay! 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 ¿Qué estás comiendo? ¡No! 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 ¡Vamos, frío! Vamos a llegar A esa línea Que se ve ahí De la arena ¡Ay! ¡Qué bonita combinación Con el cielo! No trajimos agua ¡Está difícil! ¡Sin agua! ¡Está difícil! ¡Sin agua! ¡Salen hasta los mocos! ¡Muyay! ¡La luna! El cuchito Ahí va Entre las piernas ¡Va fregando! ¿Qué no ves? ¿Que voy cansado? Y tu empujándome Tranquilo Tranquilo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? A ver un poco de lo que tenemos por aquí Era como un lago en este lugar aquí La arena que hay Allá va Cochito Cuando llueve aquí como que se inunda Aquí se ve que se ha enviado Todo esto Venga Venga chiquito Cochito Vamos a ver que hay aquí Papa Cochito Este es papa De moto Te emociona ¿verdad? Que sí Jejejeje Cochito Vamos Cochito Vamos Cochito Cochito Pecio Cochito Cochito precioso Cochito precioso ¡Action! ¡Ese cochito! ¡Ese cochito! ¡Qué velocidad, papá! ¡Lombre! ¡Eres de primera! ¡Otra vez! ¡Otra vez, papá! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ay, viene cochito! ¡Está corriendo! ¡Hija! ¡Buen trabajo, cochito! ¿Estás aprendiendo? ¡Te gusta que sea obediente! ¡Allá va otra vez, cochito! ¡Cochito, por la punta izquierda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viene, cochito! ¡Otra vez, cochito! ¡Vente, vente! ¡Vente, cochito! ¡Vente, papá! ¡Vente! ¡Cochito! ¡Allá viene, cochito! ¡Cochito! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Yeehau! ¡Luchado, cochito! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, mi papá! ¡Cochito! ¡Un cuervo, papá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cogéle, papá! ¡Ve a traerlo! 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 Bueno, así es como me divierto yo con mi perrito Como les digo, lo ando entrenando a que salga conmigo Y no es fácil porque Él está cachorrito Y como están cachorros Quieren hacer muchas cosas ¡Ey! ¡No te vayas muy lejos! Miren, se fue lejos Pero bueno Lo que quiero es que él siempre esté al pendiente de regresar a donde yo ando ¡Venganse, papá! Ya sé que has disfrutado del lugar A mí me gusta descubrir lugares No me gusta hacerle Google Agarro caminos Distintos A veces miro rutas Que son interesantes ¡Ey! ¡Vente! Un lugar Silencioso ¡Ahí viene, Cochito! ¡Ahí viene, Cochito! ¡Ah! La pasó un Cochito ¡Papá! ¡Adiós! 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 ¡Dile! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias, Cochito! ¡Por tu actuación! ¡Orgulloso de ti, papá! ¡Te distraen las pulgas! ¡Adiós, Cochito!